Música Prender Rosario 2011 surge como consecuencia de una cierta cantidad de eventos que se hacen a nivel nacional a través de FEDAJE, que es la Federación Argentina de Jóvenes Empresarios. En Rosario no se había hecho, es la primera vez, hace un par de meses con mis compañeros, el grupo de ASEJ, Asociación Civil Empresaria Jóven, empezamos con este proyecto, ¿no es cierto? Vinieron tres disertantes en el día de hoy, el señor Alejandro de Melo, coaching de L'Oreal, vinieron los chicos del desafío CEBRAE, que presentaron un proyecto para los chicos jóvenes online muy interesante. Bueno, y en este momento se encuentra cerrando el profesor Horacio Elizondo este evento. En cuanto a la participación estamos muy contentos porque vinieron aproximadamente 500 personas. Habíamos pensado que iba a haber 300, bueno, obviamente tuvimos que agregar sillas porque el salón quedó repleto, así que la verdad estamos muy, muy contentos con la participación de los jóvenes rosarinos y esperamos poder el año que viene volver a tener un evento de esta envergadura y por supuesto si lo pudiéramos hacer en un lugar más grande, con más personas, mejor todavía. Indudablemente que esto se hizo con toda la fuerza y el trabajo de un montón de jóvenes que lo hicieron a donores, gratuitamente, disponiendo de su tiempo para poder hacerlo. Esto es un equipo, es importante destacar que hay muchas personas que trabajaron para que este evento pueda salir adelante. Y el otro punto que quiero destacar es que todos los disertantes lo hicieron absolutamente gratuitos. Hasta el mismo profesor Horacio Elizondo, que vino de Buenos Aires, y la gente de Cebrae, que son de Brasil, no cobraron por este evento. Este evento fue gratuito y pudieron participar absolutamente todos. Los objetivos eran claros. Desde un primer momento nos planteamos que muchos jóvenes o muchas personas tienen la necesidad de comenzar su emprendimiento propio. Obviamente hay un montón de dificultades e inconvenientes en acceso a crédito, información, capacitación del personal, etc. Por eso es que creemos que este tipo de evento ayuda a acercar a todas aquellas personas que no saben dónde concurrir. Y así es que la Asociación Civil Empresaria Joven acá de Rosario tiene abiertos sus puertas para que todas estas personas que tengan estas dificultades logren canalizar su trabajo y sus dudas en esta institución. Ese es el fin. Aprender a emprender. Que las personas que quieran comenzar su proyecto se sientan respaldadas y participen, lógicamente, de este evento, como así posteriormente la relación de confianza que se da, no es cierto, con el tiempo. En cuanto a las personas que concurrieron, lo bueno de este evento es que van a seguir en contacto, porque ya quedan en nuestra base de datos. Van a poder participar de las charlas que estamos dando de práctica laboral e impositiva. Cada cuatro lunes se da una charla. Esto también es gratuito, es muy importante. Y van a estar informados todos aquellos que vinieron de los eventos que se realizan tanto en la ciudad de Rosario como a nivel nacional. Los objetivos, como te dije, se cumplieron ampliamente. La participación fue masiva. Y bueno, seguimos en contacto. Y para todos aquellos jóvenes que no pudieron venir o no se enteraron, que se van a enterar a través de tu página. Por supuesto, desde ya están invitados y todos aquellos que quieran participar, lo hacen a través de ASEJA, Asociación Civil Empresaria Joven. ¡Gracias!